Plataformas de diseño que todo emprendedor creativo debe conocer. En este canal te enseño a crear para emprender. Y más que solo decirte cuáles son las plataformas de diseño que puedes utilizar para crear manualidades, quiero que entiendas a profundidad cuáles son sus características y por qué deberías utilizarlas. Hace unos 10 años más o menos, era muy común que me encontrara en una imprenta a las 3, 4 de la mañana, aprobando una selección de color o dejando todo listo para un lanzamiento que fuera una emergencia. Tú pensarías que qué pesado este tipo de trabajo, pero la verdad lo amaba en su momento, porque ya no estoy para eso, pero en su momento lo amé muchísimo. Y a raíz de todo esto entendí cuáles son las plataformas más utilizadas, pero también las más adecuadas para poder diseñar, para poder hacer unos trabajos de calidad, dependiendo el tipo de trabajo que fuera a realizar. A raíz de mi experiencia, quiero simplificarte lo que ya he entendido para que puedas asimilarlo y utilizarlo a tu favor. Así que lo primero es que debes reconocer las diferencias entre JPG, PNG y SVG. Pues estos son los 3 formatos más famosos para exportar tus archivos y que luego puedas crear. De esto dependerá la calidad y la versatilidad al trabajar. PNG y JPG son imágenes compuestas de pixeles. La diferencia entre ellos es que JPG es una imagen completa. Con ella puedes, por ejemplo, imprimir invitaciones o utilizarla para proyectos de reempaque, como chipbacks. Mientras que PNG es una imagen libre de fondo, por lo que es más común utilizarla para proyectos de papelería creativa, para detalles de papelería creativa, por ejemplo, en los K-Toppers. Y también se puede utilizar en sublimación. Ahora, cuando hablamos de SVG, estamos hablando de un formato completamente editable. Esto nos permite modificar su tamaño sin perder calidad. Lo más importante es que está compuesto por capas de color. Así que podemos cortar de forma individual y luego ensamblar de forma manual. Ahora hablemos sobre los programas de diseño para plotters de corte. Debemos entender que cada máquina de corte trae su propio programa de diseño. Y básicamente este programa lo que hace es indicarle a la máquina qué debe hacer, o sea, qué va a cortar. Con el paso de los años, cada una de las marcas ha ido evolucionando su programa de diseño para que sea mucho más fácil crear directamente en ellos. Así que personas con muy poco conocimiento de diseño gráfico pueden manipular estos programas para crear directamente con solo un poco de práctica. Y sobre la gran rivalidad entre Cricut y Cameo, debo resaltar lo siguiente. El programa de Silhouette te permite diseñar de forma más autónoma. Y además puedes exportar los diseños que allí realices para llevarlo a cualquier otra plataforma de diseño. Así que sí, es posible diseñar en Silhouette y cortar en Cricut. Esta plataforma tiene muchísimas funciones, pero es muy probable que para realizar ciertas acciones debes realizar un pago único que es como la compra del programa. La versión básica de Silhouette es gratuita. Sin embargo, tienen unos planes diferentes para unas opciones adicionales que puedes evaluar según tu necesidad. Por otro lado, tenemos el programa de Cricut, Cricut Design Space. Y básicamente, este es un programa muy intuitivo, súper fácil de utilizar. La plataforma móvil de este programa también es excelente. Incluso si tú no tienes computadora, te recomiendo que evalúes comprarte la Cricut debido a que su plataforma de diseño en el celular es muy práctica para utilizar. Sin embargo, debo aclarar que esta plataforma sí es totalmente gratuita, pero tienen una membresía la cual te permite acceso a una biblioteca de imágenes que está bastante buena y al pagar esta membresía te acoges a la Política Ángel que básicamente te permite utilizar sus imágenes para comercializar artículos. Así que sí, puedes vender los diseños que ellos ofrecen. Ojo, hay unas cuantas cositas en letras pequeñas que debes de verificar y si quieres saber un poco más del tema, te dejo un video en la cajita de información para que puedas consultar. Sin embargo, además de los programas de las máquinas de corte, es posible crear con plataformas que, aun si no tienes máquina, puedes comenzar a diseñar hoy mismo. Y teniendo en consideración lo que ya te expliqué, ahora te digo cuáles son las plataformas de diseño que puedes utilizar. Para entrar en el mundo de los pixeles, vamos a hablar sobre dos programas. El primero es Canva. Y sí, Canva es una página web, pero la verdad es que es una excelente plataforma para diseñar si aún ni siquiera tienes ni idea por dónde empezar. Primero, tienen una versión gratuita que es bastante útil y súper práctica, pero si deseas verificar la versión premium, en la descripción de este video te dejaré un regalito. Los diseños que hagamos allí lo podemos exportar tanto en JPG como PNG. Incluso puedes irte un poquito más profundo e investigar un poco más de las cosas que se pueden hacer porque allí es muy fácil crear para diseñar posts de redes sociales, para Pinterest, para incluso videos. O sea, la verdad, la plataforma es bastante buena para las personas que aún no tienen mucho conocimiento de diseño, pues tienen plantillas disponibles que son bastante buenas. Y si quieres usar esta plataforma para proyectos de papelería creativa como reempaques o también puedes utilizarla para invitaciones, incluso para sublimar, pues es una primera opción y lo mejor es que con su versión gratis puedes iniciar de una. Ahora hablemos de Photoshop. Esta es una plataforma profesional y de pago y debemos resaltar una de las favoritas de todos los fotógrafos. En esta plataforma podemos crear un montón de diseños impactantes. Tienen una amplia variedad de efectos que se pueden realizar allí y también es muy importante resaltar que esta plataforma es bastante útil para realizar lo que llamamos la separación de color y también preparar imágenes para sublimación. Ahora es tiempo de los programas que crean SVG y básicamente estos SVG están compuestos por algo que en diseño llamamos puntos. Básicamente la cantidad de puntos influye directamente en el funcionamiento de tu máquina. La primera plataforma de la que te hablo es Inkscape. Esta es una plataforma gratuita y puedes comenzar a crear tus proyectos SVG de una forma muy fácil allí. Ahora la segunda opción y mi favorita, creo que no es la primera vez que digo esto, pero el rey de los programas de diseño es Illustrator. Allí podemos crear para poder vectorizar, para poder hacer diseños libres, súper complejos, súper bonitos. La verdad es que la opción de Illustrator para mí, si me preguntan, creo que sería uno de los primeros programas que deberías aprender a utilizar. Y también quiero resaltar que los proyectos que creas en SVG es muy fácil poder convertirlos en PNG y JPG si fuera necesario. Sin embargo, al igual que Photoshop, Illustrator es un programa profesional, por lo que sí tiene un costo que deberías considerar. Ahora, tengo para decirte que si te interesa aprender a utilizar el programa Illustrator y tienes cero conocimiento de diseño, pero te encanta este mundo de la papelería creativa y quisieras hacerlo de una forma más profesional, te recomiendo que tomes mi curso. Al llegar hasta aquí, te voy a regalar el 50% de descuento. Solo déjame un comentario para indicarte cuál es el código válido cuando veas este video. Y si te preguntas, ¿cuál es la computadora que necesitas para crear cualquier tipo de diseño y manipular tus máquinas de corte? Pues básicamente te digo que la que quieras. Solamente ten en consideración que no, que no, que no sea Windows 7, por favor. Pero después puedes utilizar Mac, puedes utilizar Windows, la que tú quieras. Y básicamente solamente asegúrate que tenga una buena capacidad de memoria RAM y una buena capacidad de gigas para almacenar tus proyectos. Pero créeme que básicamente busca la computadora que se ajuste a tu presupuesto y luego vas a ir viendo cómo vas a ir avanzando y vas a ir comprando todo lo que quieras. Pero lo importante es iniciar porque recuerda que si no iniciamos, ¿cómo avanzamos? Así que es tiempo de que crees para emprender y si tienes cualquier duda, no olvides de dejarla en los comentarios. Y aquí te doy más información para que puedas ver sobre el curso de Illustrator.